El gobernador Rafael Moreno Valle encabezó la reunión de trabajo semanal del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, a la que estuvo invitado el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, en la que se revisaron las estrategias implementadas y se valoraron las tácticas necesarias para continuar el fortalecimiento en este rubro. Se reiteró que se trabaja en la colocación de arcos de seguridad y cámaras de videovigilancia con tecnología de punta en las entradas de la entidad para detectar el traslado de armas de fuego o drogas. En el Centro Integral de Servicios CIS, el mandatario refrendió el compromiso de su administración de blindar la entidad y mantener a Puebla como una de las entidades más seguras del país. Asistieron a la reunión el comandante de la 25 Zona Militar, Ezequiel Carlos Hernández, el comisionado encargado interino de la Coordinación Estatal de la Policía Federal, Pablo Montañez, el delegado estatal del CISEN, César Jiménez, el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado, el procurador general de Justicia, Víctor Carrancá y el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas. También participaron el presidente municipal, Eduardo Rivera, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Amadeo Lara y el director del SERI, Eduardo Vázquez Rosáinz. Los diputados locales, José Gaudencio León, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y Francisco Rodríguez Álvarez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado.